Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Escuchemos. Vamos al juego por nadie, pero no es posible que alguien alegremente o frescamente denuncie y manche honra, manche instituciones, mancha personas. ¿Qué le cuesta demostrar con pruebas, poner las pruebas? Yo le hago un llamado a todos, al señor Chaplin que denuncia, ponga las pruebas, colabore con su país, colabore con su Perú, colabore con el arbitraje que ustedes dicen que ha sido árbitro. Yo no tenía un gusto de conocerlos, pero pónganlo en las pruebas de ahí. Los que hablan de puestas también, pónganlas pruebas, digan qué jugadores son, digan qué dirigentes son. Y el que tenga piense que se vaya, pero colaboren. Pruebas para poder actuar.